Lara Álvarez abandona Supervivientes y sustituida por Laura Madrueño. Lara Álvarez deja Supervivientes tras ocho años siendo la presentadora desde Honduras y, en su lugar, será Laura Madrueño la responsable de vivir la aventura junto a los concursantes. Tras la despedida de la presentadora asturiana, en Pesadilla en el Paraíso, muchos telespectadores pensaron que Lara Álvarez se estaba despidiendo de Mediaset. Según el televisero, Lara Álvarez sigue formando parte del grupo Mediaset pero ya no será la presentadora desde la isla del reality estrella del grupo, Supervivientes. Así, tras un total de ocho años consecutivos, la presentadora asturiana deja de viajar a Honduras para pasar tres meses junto a los concursantes y vivir con ellos la aventura. Este año Lara Álvarez ha trabajado en dos realities fuera de su casa, de manera seguida. Primero, Lara tuvo que viajar a Honduras para conducir Supervivientes 2022 y después, la primera edición de Pesadilla en el Paraíso, que se graba en la localidad de Jerez de la Frontera. Tras tantos meses fuera de su hogar, Lara habría acordado con la cadena un periodo de descanso. Después de los habituales la asturiana volvería a estar en nuevos proyectos con Mediaset. Para sustituir a Lara Álvarez, Mediaset ha decidido apostar por un rostro que no tiene nada que ver con su oferta de entretenimiento, Laura Madrueño. La presentadora de la sección de El Tiempo en Informativos Telecinco. De esta manera, Supervivientes 2023 contará con los siguientes presentadores, Yuna Ramendi, Carlos Sobera, Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. Hace solo unas semanas, Mediaset anunciaba el equipo de presentadores que estarían en la segunda edición de Pesadilla en el Paraíso y no estaba Lara Álvarez. En esta ocasión, Carlos Sobera estaría acompañado por Sandra Barneda y Nagore Robles que se encargaría de cubrir el programa desde la granja, junto a los participantes. Y, ahora, sucede lo mismo con la edición de Supervivientes 2023. De esta manera, Supervivientes 2022 se organizará de la siguiente manera, Jorge Javier Vázquez. Protagonizará la gala oficial, Carlos Sobera, la segunda entrega de la semana, Yonara Mendy se encargará de los debates y Laura Madrueño será la responsable de las conexiones desde Honduras. Además de las ceremonias de las nominaciones, expulsiones y las pruebas que se realizarán a lo largo de la semana. Según el confidencial, el cansancio y el hastío por parte de Lara Álvarez ya estaban presentes al finalizar la última edición de Supervivientes. La periodista se mostró cansada del hecho de que la productora Bulldog responsable de los programas en los que ha trabajado durante los últimos ocho años no le permitiera asumir todo el control de un programa en Primetime o un concurso.